Hola que tal Mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria Continuaremos con este sexto capítulo del curso de Lime Survey En donde modificaremos Unas preguntas Y a su vez Vamos a establecer una condición sencilla Primero vamos a modificar la pregunta A1 La cual corresponde al nombre Y vamos a marcarla como obligatoria Luego guardamos y cerramos Y procederemos a modificar la pregunta correo La seleccionamos Modificamos Y la definimos como obligatoria Además vamos a colocarle Que la longitud máxima de esa pregunta Va a ser 100 Luego Vemos que la pregunta A4 La cual corresponde al tipo Si no Si no Tiene Modo de botón Vamos a colocarlo como Radio Leads Guardamos Y cerramos Ya por último Ya por último Ingresamos a la pregunta A5 Donde nos está preguntando el correo electrónico Y vamos a desplegar Y vamos a desplegar esa pregunta Siempre y cuando la pregunta A4 La cual corresponde al si o no Haya sido seleccionado como si Establecemos la condición Buscamos la pregunta anterior Que indica Acepta que le enviemos información a su correo La seleccionamos Indicamos que el operador va a ser igual a Si Y agregamos la condición Vemos que efectivamente tenemos una condición Que es esa pregunta Mostrar pregunta únicamente A5 Si Esta condición se cumple Cerramos Vamos a previsualizar completamente la encuesta Para ver Como va el trabajo Nos pregunta Código Para poder ingresar A la encuesta Vemos que efectivamente Corresponde A las modificaciones que hemos hecho El nombre Caja de texto Apellidos Caja de texto Género Masculino o femenino Y Acá vemos La condición Acepta Que le enviemos información a su correo Si seleccionamos no No se despliega absolutamente nada Pero si seleccionamos sí Se me despliega La siguiente pregunta Correspondiente Al correo electrónico Bueno Cualquier duda Pregunta o inquietud Correspondiente A este video No duden Realizárnoslas En los comentarios Del video Recuerden que el método Que nos Colaboran A seguir Realizando Sus tutoriales Es compartiéndolo Agradeciéndonos Y siguiéndonos En las redes sociales Nos vemos En una próxima ocasión Hasta pronto No duden No duden No duden